En la socia de Maisel y Turi, Los Ángeles, Región Occidente, Kennedy, Coen. Del Paito, Valencia, Estado, Carabobo, Romeo, se llama su caballo, prestigio, Renzo, patrocinante, Guayana, Winson, Enrique, Llovera. Josmar El Gocho Díaz, en la Tacoma, de las Medusas, Región Los Ángeles. El Gocho representa a los ocho, ¿verdad? Y ya Juan Carlos Leonardi, en la cacera de CH Rains, de Región Los Ángeles. ¡Turnazo a este turno! Otro gran turno del séptima edición del Juego de las Estrellas, el Stargate. La autopista está atrasada, le acaban de tirar un jabón al zancocho, Dios mío. Y dale fuerza, 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 fuerza. ¿Ustedes se imaginan eso? ¡Dios mío! Un placer compartir tarima con Celaya, Chino Arroyo. ¡Lláno, lláno, lláno, lláno! ¡Catira, catira, 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 catira! ¡Fuen Carlos Leonardi! En la catina de CH Rains, tiene una encla, en las nalgas por hierro. ¡Ey, tono bueno y se regresa, se regresa el tono nuevamente! ¡Fuen Carlos Leonardi, venga! ¡Fuen Carlos Leonardi! ¡Fuen Carlos Leonardi, en la catina de CH Rains, tiene una encla, en las nalgas por hierro. ¡Y, no, tono! ¡Taro, que viene corriendo! ¡Taro, que viene buscando el centro de la manga! ¡Taro, que se va a venir! ¡Rrrm! ¡Rrepentó! ¡El y a espantar Leonardi! ¡Y, Zales Cayoaita! ¡El paito, el paito, el paito! ¡Romeo del prestigio resco! ¡Una pata, reculeo! Wilson Enrique Llovera en el extraordinario Romero con el tono que va corriendo que va a respaldar para esta espalda no va a ser el parto de Romeo no, Ámbar cayó el chavo Ámbar solo extraordinario está el ganado Los Llanos La Catira Juan Carlos Leonardi Agropecuaria Botalón en la ganadería ¿qué pasó, compadre? Bogalón Bogalón Celia Esparta Leonardi ¡Ay, rayos! ¡Santa churra, gordo! Llovera 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 Romeo del Prestigio Gracias por todas las atenciones a la gente del Prestigio Reyes Por favor, los amigos del público que están hacia el tapón de la venga Deja de alborotar los guineos, cámara ¡Ay, tiragüiza de Enrique Llovera! Que viene el paínto Valencia Estado Carabajo Los Llanos detrás Los Andes detrás Occidente Jálese para atrás Menos de dos minutos Guichón Enrique ¡Ay, tú no vas trachando! Pase el corriente La venga Pase el corriente ¡Ay, Dios mío! Pase el ruido Y mi agua la enferma Pero Trochando para el corral de la venga Un poquito malas las señales Yumares Se cayó el parley de Batman ¡Pas el corral de la venga! ¡Se lo llevó! ¡Tengan parte! ¡Jale! ¡Jale! ¡Y se le cayó! ¡Coby! 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 ¡En la socia De My Series ¡Turi! ¡Coby! 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 ¡Occidente! ¡Un minuto de tiempo Colegadores! ¡Kenedy Cooby! ¡En la socia De Los Ángeles Reyes! ¡El niño récord Del colegio De Yumar Estado Yeracuy! Un pueblo que tiene Cuatro calles Y siete campeones Nacionales Ahí en ese pueblo ¡No le voy a decir lo demás! ¡Se para el toro! ¡El niño récord del colegio! ¡Coby! Que viene trae En una de las extraordinarias Bestias de este país ¡La socia de My Series Tourist ¡Caballete! ¡Elio Esparta! Ah pues, ah pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lo lleno! ¡Lo lleno! Menos de 30 segundos ¡En la cantina! ¡Elio Esparta! ¡Y el tera se le cayó! ¡Los días! Yo mandía Los Andes En Tacoma De las Medusa Range Solo la chicharra No mandaste ni un mensaje